Hoy hubo terreno llano pero no hubo tregua en el Tour de Francia porque la noticia en la etapa 14 fue la escapada de 12 corredores, entre ellos el norteamericano de padres colombianos George Incapié, quien ahora es segundo en la general individual a solo 5 segundos del italiano Rinaldo Nochentino. La jornada en el Tour de Francia estuvo marcada por la tragedia. Una motocicleta de la guardia francesa atropelló a una mujer que de manera imprudente cruzó la vía tras el paso de los ciclistas. Después del incidente, falleció la mujer. En lo deportivo, en el kilómetro 14 de los 199 que tenía la fracción, un grupo de 12 corredores dejó lote principal y comenzó la aventura del día, lo que convertía parcialmente al estadounidense de la escuadra Columbia George Incapié en el nuevo líder de la carrera. Pero el equipo astana de Armstrong y contador comenzó el descuento para evitar que sus corredores perdieran posibilidades en la carrera. En la punta de la competencia, la unidad se rompió en los últimos 10 kilómetros cuando el ruso Sergei Ivanov atacó y se desprendió a sus compañeros de fuga. Tras 4 horas 37 minutos y 47 segundos, Ivanov logra su segunda victoria en la carrera francesa después de la que había conseguido en el 2001. El lote con el líder Rinaldo Noscentini llegó a 5 minutos y 36 segundos, lo que le permitió al italiano del equipo AG2R mantener la camiseta amarilla con solo 5 segundos de ventaja sobre George Incapié, que ahora lo sigue en la clasificación general. El tercer puesto es para Alberto Contador, quien está a 6 segundos, mientras que el Lanzantron es cuarto a 8. Mañana los ciclistas llegarán a los Alpes en una jornada de 207 kilómetros que terminará con un premio de montaña de primera categoría.